Hay un pensamiento en la Palabra de Dios, en el Libro de los Hechos, el capítulo 3, el versículo 19. Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice la Palabra de Dios, Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué les parece si oramos? Querido Dios, gracias por el día que nos dio, y ahora gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este santo lugar para estudiar su Palabra. Padre querido, gracias por los ángeles que nos acompañan, y que nos protegieron durante todo el día. Gracias por la compañía y la hermosa presencia del Espíritu Santo. Padre, gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero también gracias por aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión. Permita en esta hora, querido Señor, que el Santo Espíritu nos traiga Palabra de Vida para la Vida Eterna. Que no recibamos los dichos del Pastor, pero recibamos la Palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos Dios, habilítenos, capacítenos y prepárenos para comprender y entender su verdad. Lo pedimos Señor, en el nombre de Jesús. Amén Señor. Amén. El título de la serie, Transformados por su Espíritu, se ha hecho bien extenso. Hemos estudiado la experiencia de Juan el Bautista con relación a la palabra arrepentimiento, la experiencia y el trabajo del Señor Jesús, lo que hizo el apóstol Pedro, es lo que estamos estudiando, todavía nos falta trabajar con lo que hizo Pablo y lo que hicieron los discípulos. La idea es que arrepentimiento es el centro, el eje de la experiencia de la salvación. Necesitamos ser personas arrepentidas y eso significa que somos transformados por el poder del Espíritu Santo. Hoy debemos continuar con el segundo sermón, segundo discurso de Pedro después de Pentecostés. En el capítulo 2 está el primer discurso, en el capítulo 3 está el segundo. Hemos dicho que hay siete discursos de Pedro y la base de los siete es la palabra arrepentimiento. En el versículo 16 del segundo discurso, en el capítulo número 3, el apóstol Pedro menciona la primera parte del discurso. Hemos dicho también que el discurso tiene tres partes. La primera parte nos habla acerca del poder del nombre de Jesús, el poder del nombre de Cristo. La segunda parte del discurso nos habla o nos presenta un llamado al arrepentimiento. Y la tercera parte nos habla del testimonio de los profetas. Apenas estamos trabajando con la primera parte. En la primera parte vimos, en el versículo 13, el nombre de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El valor de esa frase litúrgica. Estudiamos también el valor de esa frase de Dios cuando dice Jesús, hijo de Dios. O Jesús, su hijo. El valor de la palabra hijo y de la palabra Jesús. Pero del versículo 11 hasta el versículo 16 se habla del valor y el poder del nombre de Cristo. En el versículo 16 del capítulo 3, entonces aparece la frase clave de esa primera parte del discurso. Leamos, versículo 16, dice el verso 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿De qué estaba hablando Pedro? Bueno, está hablando de lo que ocurre al principio del capítulo 3, cuando Pedro y Juan van al templo llamado La Hermosa. Había un cojo de nacimiento y entonces Pedro le dice la frase famosa. Capítulo 3, leamos. Capítulo 3, versículo número 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿qué cosa? Levántate y anda. Es el deber nuestro en esta hora estudiar por qué el nombre de Cristo tiene tanto poder. ¿De dónde adquirió el nombre de Cristo todo este poder? ¿Cómo ganó Cristo en la tierra tanto poder? Recuerde, y ya lo estudiamos, que cuando Dios dice, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento a él oír, Cristo no vino para darnos el ejemplo del rey conquistador, del todopoderoso Mesías, de Dios con nosotros. No, vino como aquel en quien Dios tiene contentamiento. Vino para ser el siervo sufriente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Ahora, entonces, nos encontramos a un siervo sufriente que conquistó, que ganó, que obtuvo el premio y ganó todo el derecho. Antes de ir a la cruz, San Juan capítulo 1, versículo 29, Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero asignado por Dios, el Cordero apartado por Dios, el Cordero señalado por Dios. Pero después de morir y resucitar, ya no es el Amnos, el Cordero que Dios señaló, sino que ahora es el Cordero inmolado, el Cordero que conquistó, el Arnion, el Cordero que cumplió la misión, el Cordero que ganó. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. Ahí debemos llegar al final, pero primero, trabajemos un poco con el nombre de Cristo Jesús. Hay una serie anterior que presentamos desde una iglesia que se llama Rampart, en la ciudad de Houston, en Texas, donde solamente trabajamos con el tópico, el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Esta serie es muy interesante, la serie transformado por su espíritu y no está comenzando aquí, al contrario, ya tiene, la serie tiene un par de años. Es una serie tan hermosa que ya se han grabado como 260 sermones solamente de esta serie. Es una serie maravillosa y todos los sermones hablan acerca del arrepentimiento. Todo es la tesis que Dios ha dado, ha hecho y ha invertido todo para que usted esté seguro y asegurado que la experiencia del arrepentimiento puede ser suya por la gracia de Dios. Dios no escatimó esfuerzo, hizo todo lo que se podía hacer y conquistó todo lo que había que conquistar para que usted supiera que Él puede hacerle a usted y hacer por usted y convertirle a usted en una persona arrepentida, una persona nacida de nuevo, una persona convertida, una persona con derecho de entrada en el reino de los cielos, una persona que sea conocida como hijo o hija del Altísimo y que su nombre esté registrado en el libro de la vida. Y yo pregunto, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Pero trabajemos un poquito, por favor, con la frase en el nombre de Cristo, porque en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, el cojo se sanó. ¿Cuál es el valor de esa frase en el nombre de Cristo Jesús? ¿Y cómo podemos nosotros aprender a orar en el nombre de Cristo? La mayoría de los cristianos oran en el nombre de Cristo y no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el secreto de aprender a orar en el nombre de Cristo? ¿Qué es lo que hay detrás de la frase en el nombre de Cristo? Hay una cita que leeremos en algún momento, que está en el libro de Estado de Toda la Gente, página 621, donde aparecen tres perfiles de los que oran en el nombre de Cristo. Pero eso viene un poquito más tarde. Vamos por parte. Mire qué cosa linda. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 16, aparece la frase en el nombre de Cristo. Y aparece dos veces. Pero en otros de los discursos que Pedro presenta, de los siete discursos, aparece la misma frase. Veamos rapidito. Capítulo 4, versículo 8 al 10. Mire qué lindo. En otro discurso de Pedro aparece la maravillosa frase en el nombre de Cristo. Hechos, capítulo 4, versículo 8. Dice Pedro. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera ese haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Alabado sea el nombre de Dios. Y Pedro sigue enfatizando el valor de ese nombre. Capítulo 10, versículo 42. Mire qué cosa linda. Hechos, capítulo 10, versículo 42. A Pedro le gusta esa fórmula. Dice el versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y dice ahora, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados. ¿Cómo dice ahora? Por su nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Así que en el nombre de Cristo no solo se sanan los enfermos, sino que se recibe perdón de los pecados. Mi pregunta, ¿es poderoso ese nombre? ¿Es poderoso o no es poderoso? Y Pedro sigue enfatizando esta fórmula. Capítulo 15, versículo 14 en adelante. Hechos 15, 14 en adelante. Dice el verso 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo. ¿Para qué cosa dice? Para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé sus ruinas. Y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Mi pregunta, ¿están hablando del nombre de Jesús, sí o no? A ver, ¿sí o no? Tan interesante e importante es el nombre de Jesús que se hace trascendente. Es decir, va más allá de los límites que usted y yo pudiéramos imaginarnos. Hasta los demonios tienen terror a ese nombre. Pero, ¿cómo ese nombre ganó tanto valor? ¿Cómo ese nombre recibió tanto poder? ¿Qué ocurre con el valor y la importancia y la trascendencia de ese nombre? Un poco más. Estudiamos un poco más acerca del nombre. Vayamos ahora, nada más y nada menos que al Evangelio según San Juan. El Señor Jesús está recogiendo todas sus cosas porque ya se va. Él sabe que los días están contados. Sabe que su muerte se avecina. Y entonces, se reúne con los discípulos para ir preparando la despedida. San Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Llama la atención que el Señor Jesús usa esa fórmula en mi nombre, en el nombre de Jesús, para decirle a los discípulos todo el haber con que podrán contar, todo el poder que estará a su disposición, y todo lo que podrán lograr si entienden, si comprenden, el valor del nombre. Capítulo número 14, versículos 13 y 14. San Juan. Mire que cosa linda. San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice el Señor Jesús, a la sombra de la cruz, sabiendo que sus días son pocos y están contados, dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Yo lo haré. ¿Quién es Jesús? Número uno, el creador de todo el universo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Es cierto o no lo es? El Todopoderoso Jesús dice que en su nombre hará lo que sea. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? En Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, se presenta a Cristo como el creador de todo. El creador de todo. Así que el creador de todo, y también el conquistador de todo, ha dicho que en su nombre cumplirá sus promesas. Alabados en el nombre de Dios. Hay tantas cosas hermosas que he podido ver en el nombre de Jesús. Padres y madres angustiados por hijos que han estado completamente perdidos. Y cómo, orando en el nombre de Jesús, el Señor ha alcanzado a esos hijos y los ha traído de vuelta al redil. Y a la experiencia hermosa de la salvación en Cristo Jesús. Experiencias, experiencias maravillosas. Pero disculpen, hay mucho que hacer. Así que las experiencias vienen un poquito más tarde. Capítulo 15, versículo 16 de San Juan. Dice el versículo 16, San Juan capítulo 15, versículo 16. Mi pregunta entonces, ¿Tiene Dios poder para transformar la vida tuya? ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Tiene Cristo poder para cambiar la vida mía? Sí, Señor. Ellos tienen poder para transformar nuestra vida conforme a lo que ellos quieran. Tienen poder para convertirnos en personas arrepentidas. De hacer de nosotros personas convertidas. Porque esa experiencia de conversión será la que dará gracia y poder para que otra persona también sea convertida. Usted puede convencer a una persona de la verdad, pero es el Espíritu que convierte al arma a la verdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay un refrán que dice que nadie puede dar lo que no tiene. Si usted es una persona convertida y arrepentida, se hace más fácil que el Espíritu convierta y arrepienta a la persona con la que usted está trabajando. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. Ojalá estudiemos algún día el capítulo dice ese versículo 8 del libro de San Juan. Donde dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencería a la gente de pecado, de justicia y de juicio. La idea del verbo convencer es, ustedes son la evidencia, la prueba del Espíritu para que convenza a la gente. Las personas no se convierten o se arrepienten porque usted le dio información. La conversión, la conversión y el arrepentimiento son un resultado del poder del Espíritu cambiando a la persona. Y eso se hace más efectivo y eficaz cuando usted ya ha sido cambiado. ¿Se entiende o no se entiende? Mateo 24, 14, ¿qué dice Jesús? ¿Y será predicado ese evangelio? Por testimonio. Testimonio significa por las pruebas, las evidencias que usted presentó de que ya la vida suya cambió. La Biblia es maravillosa. Capítulo 16, versículo 23 al 26. Vamos rapidito. Capítulo 16, versículo 23. Dice el versículo 23. Dice Jesús, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre, ¿cómo dice? En mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Y qué dice Jesús ahora? Pedir y recibiréis para que nuestro gozo sea ¿cómo? Para que vuestro gozo sea cumplido. Y dice el versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Alabado es el nombre de Dios. Hemos dicho desde el primer día que Dios está completamente empeñado en nuestra salvación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nadie más empeñado que Dios. Nadie más ocupado que Dios en que nosotros regresemos a la casa. Estuvo dispuesto a pagarlo todo, a darlo todo, a lo que sea con que usted regrese otra vez a la casa. Hay algunos perfiles hermosos en la parábola del hijo pródigo que me encantan. Número uno, me gusta que el Padre no retuvo al hijo. Número dos, me gusta que el Padre le entregó la herencia aunque no se había muerto. Número tres, me gusta que el Padre le dejó que se retirara. Número cuatro, me gusta que el Padre no lo fue a buscar. Y número cinco, me fascina cuando el hijo regresa, que quien corre, abraza y besa es el papá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo estaba esperando? El Señor te está esperando a ti también. Pero pastor que mire que yo, te está esperando. Pero mire usted no sabe, te está esperando. Pero te está esperando. ¿Qué le importa dónde viene? ¿A qué olía ese muchacho? ¡A cerdo! ¿Huele bien los cerdos? A él no le importa. Claro, el tipo no olía bien. Y entonces por eso desde que lo abrazó y lo abrazó le dijo, vengan bañenlo, cosa linda mamá. Denle un bañito y pónganle ropa limpia. ¡Qué cosa linda! Y vamos a hacer una fiesta, compadre, porque este muchacho estaba perdido y ya volvió. ¿Está contento, papá Dios? Me gusta que la Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Por eso me gusta predicar. Cada vez que yo veo una gente bautizándose, entregándose a Dios, me da un gozo porque yo sé que hay gozo en el cielo. Y hay fiesta también. Entonces todos los meses estoy predicando en cualquier lugar del mundo para que haya fiesta en el cielo. Todos los meses hacen su fiesta porque las almas se están convirtiendo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Usted puede ganar dinero, puede ser famoso, sacar títulos, pero eso se queda aquí. Las almas son las únicas que van al reino de los cielos. Sus títulos aquí quedarán, su riqueza aquí quedarán, todo lo que usted hace en la tierra aquí quedará. Pero no me diga a mí que las almas que ayuda a Dios a recoger, no las veré en el reino de los cielos. Y por la eternidad. ¿Se entiende o no se entiende? Haceos riqueza donde ladrones no minan, ¿cómo es la cosa? Ni la polilla corrompen. ¿Dónde es ese lugar? En el cielo. El año pasado, ¿cuántas almas ayudaste a venir a los pies de Jesús? Pastor, no siga por ahí, mejor no sigo. Entonces, sigamos con el sermón. Muy bien, sigamos con la paz. Pregunta número uno. ¿Tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene poder el nombre de Cristo? ¿Autorizó Cristo su propio nombre? ¿Sí o no? Vamos rapidito, un poquito más, un poquito más acerca del valor del nombre. No sé si esta serie ya está en la internet, pero cuando usted, o creo que sí, si usted mira la página y dice, transformado por su espíritu, rampar, ahí está toda una semana de estudio solo de la frase en el nombre de Cristo. Pero hagamos un poquitín para poder entender lo que viene después. San Juan capítulo número uno, versículos doce y trece. El valor del nombre. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo uno, versículo doce y versículo trece. Me gusta el método bíblico, gramático, descriptivo, porque nos ayuda a entender lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice acerca del tema particular. San Juan uno, doce y versículo trece. Dice el doce. Más a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿qué cosa dice? En su nombre les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién? De Dios. ¿Le gustaría a usted ser un hijo de Dios? Entonces tiene que creer en el nombre de Cristo. Mire un poquito más. Capítulo dos, versículo veintitrés. San Juan. San Juan capítulo dos, versículo número veintitrés. Dice el verso veintitrés. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, ¿qué dice ahora? Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Es poderoso el nombre de Jesús? Sí, Señor. Un poquito más. Capítulo, San Juan, Filipenses capítulo dos, versículo diez. Filipenses dos, diez. Pastor, ¿por qué tantas citas? Querido, querida. Más vale tener más que tener menos. El Señor le fascina que leamos su palabra y que la estudiemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filo y que atraviesa, ¿qué cosa? Atraviesa la mente, las intenciones del corazón y atraviesa los huesos, los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Filipenses capítulo dos, versículo diez y once. Dice el versículo diez, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Alabados en el nombre de Dios. Y hay una montaña más de citas hermosas y maravillosas. Segunda Tesalonicenses capítulo uno, versículo doce, que nos hablan acerca del nombre de Cristo Jesús. Segunda Tesalonicenses capítulo uno, versículo doce. Para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y allí Pablo nos plantea y nos presenta una serie hermosa de otras frases maravillosas que hablan del nombre de Cristo. San Marcos trece, trece, trece. Terminemos con esta sección. Vamos rapidito. Marcos trece, trece. Y ahora entremos en la belleza del estudio de hoy. Marcos trece, trece. ¿Cómo dice el verso trece? Y seréis, ¿qué cosa? Aborrecidos de todos por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin. ¿Qué dice Jesús? Este será salvo. Así que querido, si usted está en el nombre de Cristo y Jesús, le van a tirar mal los ojos, le van a cortar los ojos y la cosa se va a complicar. Pero tiene que perseverar hasta el tiempo del fin. Muy bien. Ahora vamos a la parte que nos toca esta hora. ¿Qué haremos ahora? Miren. Ya notamos, Cristo lo autoriza, Pedro lo confirma, Pablo lo habla y los apóstoles y los escritores bíblicos hablan del poder del nombre de Cristo. Y ya le di la referencia en la página, la conferencia de rampa, toda la noche nada más hablamos acerca del nombre de Cristo. Muy bien. ¿Cómo es que en la tierra donde Satanás es el príncipe reconocido por Jesús, ¿cómo es que el nombre de Cristo ganó tanto poder? ¿Qué fue lo que Cristo hizo para que su nombre sea todopoderoso? No estamos hablando de Cristo como el creador, estamos hablando de Cristo como el siervo sufriente. ¿Qué fue lo que Cristo logró para que entonces ahora su nombre tenga el poder que tiene y la autoridad que tiene? Y aquí comenzamos. Apocalipsis capítulo número 5. Aquí empezamos algo lindo, hermoso y maravilloso. Apocalipsis capítulo 5, versículo número 2. Recuerde que todo esto lo hace Dios y lo hace el cielo para asegurarte a ti que el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento puede ser una realidad en tu vida porque Dios pagó, Dios cubrió, Dios resolvió todo lo que era necesario para alcanzarte a ti y darte salvación y vida eterna. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 2. Dice el verso 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ya sabemos el cuadro. El Padre está sentado en su trono, delante de él hay muchísimos ángeles y él tiene en la mano derecha un libro sellado con siete sellos y dice que no se encontró ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte quien fuera digno de abrir el libro. Sin embargo, ahora aparece una escena maravillosa y hermosa de alguien que sí puede abrir el libro. Versículo número 8. Dice el verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, ¿quién lo tomó? Un cordero como imulado que ya habló en el versículo 6. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Y dice, Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos y aquí viene, porque tú fuiste ¿qué cosa? Inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos, como dice, sobre la tierra. ¿Qué fue lo que hizo Jesús que le dio ese poder y autoridad? Versículo número 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número eran millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado Arnion es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza. Y dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos alabados el nombre de Dios no importa cuan bajo cayó tu hijo no importa cuan lejos se fue no importa cuan trágica sea tu vida no importan las circunstancias el cordero que fue inmolado tiene todo poder y autoridad para levantar a quien sea y yo digo alabados el nombre de Dios no hay diablo que lo impida no hay circunstancias no hay nada cuando usted le dice al Señor si Señor Jesús Jesús la pregunta entonces ¿cómo resolvió Dios el asunto de que su hijo muriese de esa manera? ¿cómo fue que se preparó el asunto? ¿cómo fue que lograron llegar a tener esa victoria? ¿cuáles fueron las circunstancias? ¿cuáles fueron los preparativos? ¿y cómo es posible que Dios llegara a una experiencia tal? ¿cómo es posible que Dios consintiera en que su hijo llegara hasta ser sacrificado en una cruz? y esto es la parte más hermosa y la que me llena de gozo y vamos rapidito a ver si el tiempo nos ayuda a completarla vamos por partes mire que cosa linda mire que cosa linda Hebreos capítulo número 2 aquí viene la cosa linda el Señor Jesús el Señor Jesús es maravilloso el Señor Jesús es maravilloso maravilloso y me gusta la Biblia porque usted no tiene que estar argumentando la Biblia explica paso a paso punto a punto detalle a detalle cómo son las cosas ¿es cierto o no lo es? ¿es cierto o no lo es? y lo bueno es que es palabra de Dios no es invento de un ser humano ¿lo hizo o no lo hizo el Señor? ¿lo hizo o no lo hizo? ¿conquistó o no conquistó Jesús? ahora ¿cómo fue que la cosa se produjo? prepárese que ahora se pone la verdad me gusta esto aquí viene la cosa más buena ahora Hebreos capítulo número 2 versículo número 9 en adelante ponga cuidado Hebreos 2 9 dice el versículo 9 pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles ¿a quién dice? a Jesús coronado de gloria y de honra ¿a causa de qué? a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte ¿por cuántos dice? por todos mi pregunta ¿es terrible eso o no es terrible? ¿es terrible o no es terrible? ¿murió o no murió? ¿qué tipo de muerte murió? dice Galatas que muerte de cruz ¿qué significa muerte de cruz? murió como un enemigo de Dios murió como un maldito de Dios murió como si fuera un rebelde contra Dios por eso él gritó en la cruz Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? una muerte terrible una muerte espantosa ¿por amor a quién? no, no, no ¿por amor a quién? a usted la salvación es personal ¿lo ama el Señor o no lo ama? entonces ¿cómo usted puede ser tan duro de resistírselo al Señor? eso es increíble cuando usted sabe y conoce el plan de salvación se da cuenta que Dios lo invirtió todo para lograr tu amor la Biblia dice nosotros le amamos a él porque él nos amó primero ¿merece Dios nuestro amor? mire la cruz dice el apóstol Pablo sigue explicando el asunto versículo número 10 porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos sufrió o no sufrió Jesús sufrió o no sufrió alguien dice que uno mientras más sabe más sufre y Salomón decía que el que tiene más conocimiento tiene más dolor ¿sí o no? a ver ¿sí o no? ¿sí o no? me gusta que la sierva de Dios dice que la inmaculada persona del cielo viviendo en un mundo de tantos pecadores imagínese Cristo caminando por Nazaret un ser tan limpio tan puro tan santo participando de todas estas bajezas inclusive en el libro de Sábado toda la gente dice que cuando Cristo vino a la tierra los demonios controlaban los cuerpos de las personas y hacían cosas que eran espantosas y horrendas lea el libro de Sábado toda la gente ahí encontrará cosas maravillosas Pablo sigue diciendo porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos como dice hermanos alabados el nombre de Dios como nos llama Jesús hermanos diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio y ahora viene lo lindo dice Pablo así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados alabados en nombre de Dios es hermoso o no es hermoso eso si o no entonces porque la gente se deja perder porque la gente se resiste a Dios que más puede hacer quiero agradecer a Dios porque en los primeros años de mi vida por la gracia de Dios le dije que sí al Señor y ahora en estos años de mi vida que espero que no sean los últimos vuelvo y le digo al Señor que sí otra vez y al vivir todos estos años caminando con él me doy cuenta que sin Cristo la vida no tiene sentido es así o no es así Cristo le da sentido a la vida sin Cristo nada podemos hacer todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nueva con Cristo estoy juntamente crucificado y que dice y ya no vivo yo más vive quien vive Cristo en mi y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por quien por mi pues si ya no vivo yo porque te defiende tanto pues si ya no vivo yo porque te quejas tanto pues si ya no vivo yo porque está tan refunfuñón tranquilo mi negro a Cristo le hicieron peor y no se quejó si o no como oveja fue llevado al matadero y que cosa y no abrió su boca entonces calladito y si por ventura te están clavando clavos dale gloria a Dios me gusta el libro de Lucas 9.23 que dice Cristo si alguno quiere venir en pos de mi ¿cuantos dice el? no 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 ¿cuantos dice el? si alguno el no dice todos los que quieran venir en pos de mi el no dijo así el dijo como si alguno ¿hay alguno aquí que quiera venir en pos de Cristo Jesús? seguro que bueno porque son más de algunos son bastante yo quiero ver en pie a todos los que quisieran ir en la senda de Jesús póngase en pie conmigo me gusta mira que bien y estoy a punto intentado a leerle un versículo maravilloso que cuando le van a decir amén y cuando se lo explica van a decir amén es cosa linda a mi me gusta la Biblia por eso me encanta la Biblia la Biblia la Biblia es maravillosa bueno pero ya que empezamos el chisme déjeme déjeme sí porque después dicen no me leyó el versículo como esta mañana me estaban protestando porque no le hice la historia del carro blanco voy a tener que hacerse la mañana así que mañana va la historia de su carro hay un libro que se llama segunda de Corintios capítulo número 2 segunda de Corintios capítulo 2 versículo número 14 cuando uno lee este versículo uno se emociona y dice amén pero cuando uno lo estudia entonces dice uff amén se le van los ánimos mire por qué mire que cosa linda versículo 14 mas a Dios gracias que sigue diciendo el cual nos lleva siempre como dice en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar que dice ahora el olor de su conocimiento amén verdad que está lindo ese versículo si espere ahora mire que es lo que el versículo está diciendo la palabra triunfo triambuo es un verbo que explica o denota un sentido curioso de triunfar la idea es una procesión etrusca no una procesión romana mientras los romanos desfilan el conquistador delante y detrás todos sus soldados y allá al fondo todos los que fueron vencidos la procesión etrusca es diferente delante delante va el rey que vencieron y detrás del rey que fue vencido van todos los que le seguían hechos leña y atrás al final viene el que venció el que va al frente es Cristo Jesús bañado en sangre y usted y yo vamos detrás de Cristo Jesús pastor que le pasó en este mundo el que se rinde el que es sacrificado el que muere en la cruz el que carga su cruz el que se niega a sí mismo cada día y decide seguir a Jesús ese es el que triunfa se entiende o no se entiende Lucas 9 23 si alguno quiere venir en pos de mí número uno niéguese a sí mismo niéguese a lo malo que usted sabe que tiene niéguese a esa manera de defenderse niéguese a las cosas que usted sabe que no agradan a Dios no esté escondiéndose no finja no ocultes quítese la máscara niéguese a sí mismo tome su cruz cada día la cruz es un instrumento de tortura crucifica ese yo crucifica esas cosas clava esas cosas en la cruz con Cristo Jesús niéguese a sí mismo cada día y tome su cruz y entonces sígame sígame yo viví el sacrificio ahora querido ven conmigo se entiende o no se entiende se entiende o no se entiende y Cristo dice que cuando usted hace eso va en triunfo y alabado sea el nombre de Dios le gustaría ir en triunfo así duele tiene que callarte cuando te ofenden duele tiene que no enojarte cuando la gente te molesta estar feliz y contento bajo cualquier circunstancia porque tú eres de Cristo que se preocupe Cristo confiar en que Cristo hará lo que promete amar a los enemigos no significa tener sentimiento amoroso hacia ellos significa tratarle con altura y con respeto significa no agredirle como te agredieron significa hacer con ellos y por ellos y para ellos como Dios quiere que tú hagas se entiende o no se entiende y entonces dice Jesús para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos yo te pregunto querido querida todavía quieres ir en triunfo con Cristo Jesús entonces alabado sea el nombre de Dios te puedes sentar me gusta me encanta la Biblia aterricemos esto es maravilloso Hebreos capítulo número 5 Pablo sigue explicando como Cristo logró ese triunfo para su nombre se hizo hombre se hizo carne participó de carne y sangre murió en la cruz se sacrificó por nosotros Hebreos capítulo 5 versículo 5 como dice el verso 5 así que cosa así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote sino el que le dijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y dice Pablo y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió que cosa la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec alabados en el nombre de Dios se sometió Jesús o no se sometió si por amor a quien no 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 por amor a quien a usted el amor de Cristo es para cada uno es para cada cual no es en conjunto Cristo te ama a ti y si solo hubiera tenido que hacerlo por ti lo hubiera hecho con una sonrisa ¿es cierto o no lo es? ¿es cierto o no lo es? ¿merece Cristo tu amor? ¿lo merece o no lo merece? ¿se lo ganó o no se lo ganó? cuando conocí a a mi novia que ahora es mi esposa también hubo algo en ella que me impresionó y eso me tocó el corazón bueno ojalá me esté mirando en este momento mi esposa me voy a aprovechar eso me impresionó eso eso hasta el día de hoy para mí bueno yo venía a dar un estudio bíblico iba llevando un grupo de muchachas para donde vivían y ella venía bajando y en el camino nos saludamos y cuando yo le tomé la mano Hebreos capítulo 9 versículo 11 ustedes son muy chismosos mira se quedan ahí esperando el chismo vamos a estudiar la Biblia están ahí no sean chismosos versículo 11 dice el verso 11 pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo habiendo obtenido habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne y ahora dice Pablo cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo alabado es el nombre de Dios se entiende lo que estamos haciendo verdad como el nombre de Cristo ganó tanto poder por el sacrificio que realizó como pudo hacer ese sacrificio haciéndose hombre participando de carne y de sangre aterricemos esto capítulo número 10 capítulo 10 versículo 4 dice el verso 4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados por lo cual entrando en el mundo dice ponga cuidado sacrificio y ofrenda no quisiste y ahora dice Jesús mas me preparaste cuerpo holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mi diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad quítalo primero para establecer esto último en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre alabados el nombre de Dios no me diga a mi entonces que Dios no resolvió todo tu problema para que tú puedas ser una persona arrepentida y nacida de nuevo y yo te pregunto ¿quieres ser una persona arrepentida y nacida de nuevo para tener todo el derecho de entrada en el reino celestial? si estás presente ponte en pie conmigo si nos estás siguiendo a través de la televisión o a través de la internet y donde quiera que tú estés allá en tu casa en la iglesia donde estés reunido ponte en pie con nosotros lo único que podemos hacer es rendirnos a Dios lo único que podemos hacer es escoger a Dios el Señor dijo sin mi nada podéis hacer solo podemos decirle si solo podemos decirle acepto dame hijo mío que cosa dice Dios y miren tus ojos por mis caminos solo podemos darle la vida a la mente a Dios en esta hora mi pregunta para ti es te atreves a darle tu vida al Señor te atreves a responder con amor al amor de Dios te atreves a decirle si padre celestial yo quiero que su espíritu me convierta en una persona arrepentida todo esto que Pedro está diciendo todo esto que Pablo está explicando todo es querido querida asegurarte garantizarte que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna que Dios es capaz de cambiarte y transformarte que si Dios fue capaz de darnos a Jesús entonces con él puede darnos todas las cosas en Romanos capítulo 8 versículo 32 dice el que no escatimó ni aún a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará juntamente con él como dice todas las cosas yo termino con esta pregunta te atreve hoy a romper tu agenda para seguir la agenda del Señor si tu respuesta es sí levanta la mano conmigo te atreve a dejar tu agenda de lado para dar paso a la agenda que Dios tiene en tu vida si tu respuesta es sí mantén la mano en alto te atreve hoy a permitirle a Dios que coloque el Espíritu Santo en tu vida para que el Espíritu te transforme de gloria en gloria a la semejanza de Jesús si tu respuesta es sí deja la mano arriba y finalmente te atreves hoy a decirle sí a Jesús para tomar la cruz cada día y entonces ir en pos de él si tu respuesta es sí deja la mano arriba y oremos juntos querido Padre Celestial gracias por darnos a Cristo Jesús gracias por su muerte en la cruz gracias por aquella maravillosa mañana de la resurrección Dios gracias por el maravilloso y supremo sacrificio hecho por el cielo en nuestro favor hoy levantamos nuestras manos reconociéndole nuestro Dios nuestro Señor y nuestro dueño hoy entregamos en sus manos nuestra mente y nuestra voluntad hoy le reconocemos como nuestro dueño y le damos todo derecho legal para que su espíritu venga a nosotros y nos cambie y nos transforme de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús rompa oh Dios nuestras cadenas derribe nuestros muros quite de nosotros todo derecho del enemigo y haga nuestra vida un cambio completo y permanente para la gloria de su nombre conviértanos en personas arrepentidas y guárdenos sin caída hasta la venida de Jesús Padre damos gracias damos lo oro y gloria a su nombre y lo hacemos en el nombre de Jesús Amén Señor Amén 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 Amén